Ya me voy para la cancha ¿Para dónde? Voy a ver a un horario A mí no me importa nada La partida Y yo me quiero Y contigo, eh Mi corazón Mita hora de luz Que enrede el Dios Contigo, eh Mi corazón Mita hora de luz Corte la cancha Mi corazón Mita hora de luz Que enrede el Dios Contigo, eh ¡Gracias!